Bueno mis parteros estoy aquí para recordarles que si no te has suscrito al canal simplemente tienes que hacer lo siguiente unirle al botoncito que dice suscribirse y si no te quieres perder ninguno de los vídeos que estaré subiendo al canal darle activar las notificaciones y listo hasta la próxima amigos hola mis parceros bienvenidos a un dibujo más bueno el parceros el día de hoy les quiero dar las gracias por el apoyo que me han estado dando aquí en youtube les quiero pedir que me sigan apoyando día a día y pues hoy vamos a hacer el especial 50 suscriptores gracias por eso porque pues hemos crecido estamos creciendo muy rápido me gustaría que me sigan apoyando y bueno y sin nada más que decir comencemos con el dibujo que me sigan apoyando y sin nada más que decir que me sigan apoyando y sin nada más que decir que me sigan y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.